La vida de un chico común y corriente cambia cuando su hermano es raptado. El problema es que cuando este regresa parece no recordar nada. Por lo que nuestro protagonista intentará investigar qué fue lo que sucedió, descubriendo una serie de situaciones impactantes. Hola, bienvenidos a Top Moticon y hoy te presentamos Olvidado el Resumen. Ahora sí, comenzamos. La película comienza con nuestro protagonista Jin Seok despertando de una pesadilla, mostrándonos a toda su familia quienes estaban en plena mudanza hacia su nuevo hogar, en donde también conocemos a su hermano Yu Seok, quien resulta ser un excelente estudiante y condecorado deportista a quien le gustaba hacer muchas cosas en casa. Por lo cual Jin lo admiraba, pero quien un año antes había sufrido un accidente que no le permitía caminar bien. Al llegar a la casa a estarle resulta familiar a Jin, pero no le presta tanta atención. Y durante la mudanza cuelgan un calendario con la fecha del 5 de mayo de 1997. Detalle muy importante para la trama. Cuando llega el momento de elegir los cuartos, Yu le dice a Jin que su habitación está ocupada por cosas del anterior dueño, y que pronto irá por ellas teniendo como una solución momentánea el que los dos hermanos compartan su cuarto. Durante la cena, Jin comienza a escuchar un golpe proveniente del cuarto que por ahora es prohibido, pero toda su familia le dice que no debe preocuparse ya que seguro fue un trueno, o algo así. Pero al caer la noche, los ruidos impiden que Jin se duerma, por lo que decide ir a investigar. Aunque cuando estaba a punto de abrir la puerta, Yu lo interrumpe convenciéndolo de que es su imaginación, y llevándoselo a dar una vuelta para relajarse. Cuando de repente su padre llama a Yu, por un documento que necesitaba decidiendo irse y prometiéndole a Jin volver. Pero cuando estaba a punto de llegar, Yu es abordado por un grupo de hombres quienes lo suben a su camioneta y se lo llevan. Algo que es visto por Jin. Al hablar con la policía, él les dice que alcanzó a ver la placa de la camioneta, desconcertando a los policías ya que el número de placa que mencionó no existe, diciéndole que quizás se equivocó, no vio bien o tal vez no recuerda bien el número debido a que consume medicamento para tratar su ansiedad. Por lo que deciden comenzar su investigación sin muchas pistas. 19 días después de esto, Yu por fin entra por la puerta de su cuarto, aunque sin recordar lo sucedido. Entonces al estarlo tratando, el doctor menciona que ahora sufre de apnesia disociativa, debido a que ha eliminado de su mente esta experiencia traumática, lo que explica su estado actual. Sin embargo, al pasar los días podemos ver que Yu comenzó a tener comportamientos bastante extraños. Desde que salía de casa por las noches, que intentaba clavarle un lápiz a Jin, sin mucho éxito por cierto, inclusive que la pierna de la que cojeaba cambiara, por lo que Jin al notar que algo raro pasaba, decide seguir a su hermano para saber a dónde iba, encontrándoselo fumando y caminando normal, cosas que supuestamente no hacía. Sorprendiéndose aún más cuando se da cuenta de que las personas con las que su hermano se reunía, eran los mismos detectives que investigaron su caso y le aseguraron que la placa de la camioneta no existía. Entonces cuando estos se dan cuenta de su presencia, Jin es perseguido por los callejones y siendo atrapado por su hermano, despertando al día siguiente como si nada de lo que vivió hubiera pasado, comenzando una pelea con su hermano que niega haber estado en un callejón y todo eso. Algo curioso ya que Jin jamás le mencionó su sueño, pero escudándose en que quizá no tomó sus medicamentos y como en eso Jin recuerda que su pastilla se le cayó, pues decide creerle a su hermano. Aunque al encontrar la puntilla de lápiz en su escritorio, decidir hablarle a su mamá sobre el extraño comportamiento de su hermano, haciendo un trato con ella para seguirlo todos juntos como familia si este vuelva a salir en la noche. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. No olvides dejarnos tus recomendaciones para nuevas películas aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, continuamos. Al caer la noche, las cosas se comienzan a poner más extrañas, ya que Jin escucha a su madre hablar por teléfono con alguien a quien le menciona que el tonto ha descubierto todo. Cuando de momento Jin hace ruido provocando que su madre se dé cuenta de su presencia, buscándolo por toda la casa y atrapándolo empapado haciéndose el dormido. Aún así, ella decide salir del cuarto para avisarle a Yu que Jin ha descubierto todo, pero escuchando de momento que ya se les había escapado por la ventana. Aunque se termina topando con su papá, pero como ya no confía en nadie, decide correr, siendo perseguido por un hombre extraño que su madre envía, hasta que se terminan topando con una patrulla. Al llegar a la estación de policía, Jin comienza a contarles todo lo sucedido, pero cuando revisan sus registros se dan cuenta que según esto, él debería tener 41 años. Viendo en el calendario que se encontraba en el año 2017, y que había cambiado un poco su aspecto físico. Decidido a volver a casa, Jin entra para encarar a su familia, quienes al parecer no se encontraban en el lugar, por lo que siguiendo una musiquita, Jin termina entrando al cuarto prohibido, encontrándose en él unos manequíes manchados de sangre, y a su familia, quienes le dicen la verdad de todo lo que ha estado pasando. Comenzando con que en el año 1997, una madre y su hija fueron desvividos en ese cuarto, caso del cual, por más que buscaron, nunca encontraron al responsable. Hasta que un día la familia contrató investigadores privados, quienes después de mucho trabajo, consiguieron dar con el culpable, quien resultó ser Jin. Pero que por más que fue torturado para que revelara sus motivos y los detalles del crimen, este nunca se dio. Por lo que Yu tomó la decisión de contratar a alguien para hipnotizarlo, descubriendo que éste sufría de apnesia disociativa, proponiendo revivir la escena para descubrir cómo pasó todo. Desde engañarlo con el año, su edad, y revelando que el cuarto estaba prohibido porque investigadores trataban de recrear la escena del crimen. Pero el problema fue que en la noche que por fin iban a hacer subir a Jin al cuarto para desbloquear sus recuerdos, Yu fue arrastrado por crímenes de agresión y fraude. Y aunque salió gracias a sus influencias, cuando quiso volver a poner su plan en marcha, se topó con el gran problema de que necesitaban un día lluvioso para recrear el día del crimen, algo que no se veía muy cercano. Además de que la hipnosis comenzó a perder efecto. Después de toda esta historia, Yu decide llevarse a Jin a otro sitio, cuando de momento Jin intenta escapar saltando de la camioneta y provocando que Yu choque. Aunque cuando piensa que por fin se salvó, Jin, quien no se fijó a ambos lados antes de cruzar, termina siendo atropellado por otra camioneta, desbloqueándosela y sus recuerdos, los cuales comienzan con él y su familia viajando en auto y sufriendo un accidente en el cual sus padres perdieron la vida y su hermano terminó muy grave, por lo que ahora necesitaba un trasplante. Entonces, surgido por dinero, Jin comenzó a buscar empleos hasta encontrar uno en el que le pedían desvivir a una persona, algo que fue aceptado por un Jin desesperado por dinero. En las instrucciones, le pedían encontrarse con una mujer quien tenía dos hijos y desvivirla sin tocar a los niños. Pero al entrar a la casa para cumplir su encargo, este a la mera hora se arrepintió y le pidió perdón a la señora. Pero como esta no dejaba de gritar, provocó que su hija saliera y también gritara. Entonces, al entrar en pánico, Jin decide perseguir a la niña clavándole por accidente el cuchillo. Y como la madre volvió a gritar tras ver esto, para silenciarla decidió desvivirla también. Al salir del cuarto, Jin se encontró con el hijo pequeño quien le pregunta por su madre y su hermana, por lo que decide enviarlo a dormir, mencionándole que si se cubre con sus cobijas y cuenta hasta 100, ellas aparecerán. Pero este no hace caso y va a buscarles. Encontrándose con la escena y llamándole a su papá para contarle lo ocurrido, siendo este el doctor que estaba atendiendo a su hermano. Cuando de repente, tremendo plot twist, como Jin vio las fotos de la casa, aparece frente a él preguntándole las razones por las cuales le pagó para deshacerse de su esposa. A lo que el doctor responde que fue por sus problemas económicos, ya que así podría cobrar el seguro de su esposa. Pero como desvivió también a su hija, el doc intenta desvivir a Jin. Aunque en el forcejeo, él terminó llevándose la peor parte. Al despertar del accidente, Jin se da cuenta que Yu está con él, quien le menciona que prometió acabar con su vida, sacando entonces una jeringa. Pero antes de que lo haga, Jin le pide que le diga a la familia que lo siente, provocando que Yu se dé cuenta que ha recordado lo sucedido, preguntándole entonces por la verdad. Ya que durante la investigación, se dio cuenta que el padre de la familia, un mes antes de lo sucedido, le había contratado varios seguros de vida a la madre, confesándole entonces que el niño de la familia es él, y que al quedarse huérfano, prometió cobrar venganza por su familia. Pero entonces Jin le responde que no fue así, y que todo lo hizo por su cuenta. Lo que molesta aún más a Yu, pero este en vez de desvivirlo, solo se va deseándole suerte. Al final de la película, podemos ver que Yu bajó rápidamente del hospital por la ventana, mientras que Jin se inyectaba la jeringa que preparó Yu. Además, en una escena final, nos muestran que el día del accidente de la familia de Jin, este se terminó topando con Yu y con su familia. Y fin. Si te gustó el video, no te olvides de déjanos un like, además puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios, créeme que nos ayudas mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. No olvides seguirme en mis redes para que podamos estar más en contacto, y recuerda que no somos un canal experto, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.